La tortícolis es un episodio agudo en donde podemos observar el cuello y la cabeza con un bloqueo evidente. No hay una causa específica, sin embargo podemos mencionar que las posturas prolongadas, las malas posturas y movimientos abruptos pueden ser aquellos causantes de este dolor. Por ejemplo, la postura que mantiene al usar el celular o la computadora, la posición que adopta al dormir y hasta la forma en la que coloca su almohada. Corregir la postura buscando siempre que la espalda se mantenga erguida es una de las principales estrategias de prevención. Pero, ¿qué papel juega el estrés en estos casos? El estrés emocional, si bien es cierto, es muy característico que en la región cervical se cargue mucho cuando estamos estresados. Vamos a sentir, como lo que popularmente se dice, monos en la espalda, en el cuello. Pero eso en sí no nos va a causar una tortícolis. Son las posturas prolongadas que le generan estrés al segmento cervical. La primera recomendación es no manipular el área ni forzar el cuello porque podría agravar el caso. Consumir analgésicos o antiinflamatorios pueden ayudarnos a bajar un poco el síntoma. Pero en este caso, en una tortícolis hay un poco de bloqueo segmental. O sea, no hablamos de algo químico, sino algo mecánico. Es ahí donde, o es por esa la razón, que es importante buscar a un fisioterapeuta. Lo que hacemos es una valoración mecánica. Agarramos la estructura de trabajar y le pedimos al paciente que realice movimientos repetidos. Nosotros no solamente evaluamos, sino que clasificamos, tratamos y sobre todo educamos a los pacientes. Entonces, en esa educación, yo le enseño al paciente las posturas que pueden ser gatillantes, lo que me puede estar generando o, por el contrario, lo que me puede ayudar. El dolor en esta zona es señal de que la estructura está recibiendo mucha carga y si no se trata a tiempo, podría desencadenar en una lesión. Consulte con un profesional. Recuerde que su salud siempre debe ser prioridad.